Alrededor de una hoguera Con una voz muy sencilla Canciones que a Villa lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados valientes soldados Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general La polvareda se ve Por todo el camino real La polvareda se ve La polvareda se ve